Contigo aprendí a ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambié por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las rosas buenas yo contigo Nací y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí ¿Qué dice Diego? Buena, buena Contigo aprendí Un repertorio Y nos queda una última canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!